Hola, bienvenidos al canal. Hace un día muy otoñal, con lluvia y hemos pensado en abrir una de las calabazas que hemos guardado de este verano y se nos ha ocurrido que sería una buena idea compartir una de las recetas que vamos a hacer con ella con vosotros. Este año, como ya sabréis, hemos cultivado un montón de calabazas y la que vamos a cocinar hoy es esta, tan curiosa que tengo aquí. Es la blé d'Hungry. Se llama blé que quiere decir azul en francés por esta piel tan azulada que tiene, aunque por dentro es de color naranja. Es originaria de Hungría, como su nombre indica, aunque no se sabe exactamente de dónde. A partir de los años 80 se empezó a popularizar en Francia, en algunos mercados, y por eso hoy en día se la conoce por su nombre en francés. Las calabazas requieren una temperatura mínima de 12 grados para sembrarlas directamente en el huerto, pero siempre nos podemos adelantar sembrándolas en semillero. Son semillas muy sensibles a la podridura, así que es recomendable no encharcar la tierra, y para ello va muy bien regar con un spray. Una vez las trasplantemos al huerto, tengamos en cuenta que son plantas muy grandes, y bueno, siempre las podemos emparrar, y si no, por el suelo ocuparán mucho espacio. Concretamente, las blé d'Hungry no son muy productivas en cuanto a cantidad de frutos, suelen hacer de 2 a 4 frutos por planta. Eso sí, son frutos muy grandes, hasta 8 kilos por calabaza. No les gusta que las sembremos junto a patatas, pero las podemos sembrar junto a coles, albahacas, o sobre todo judías. Las calabazas requieren de un suelo rico y en materia orgánica sobre todo, son bastante exigentes en nutrientes. Son muy sensibles al oído, así que conviene tomar medidas al respecto. Ya sabéis que nosotros no solemos recomendar el uso de fungicidas. Lo que sí os recomendamos mucho, y hemos hecho algunos vídeos al respecto y seguiremos haciendo, es equilibrar la microbiota, los microorganismos que viven tanto en el suelo como en la planta. Además, siempre va bien emparrar las calabazas y separarlas del suelo para intentar ayudar a que no cojan el oído tan rápidamente. Cuando se seca el pedúnculo, que es ese tallo que une a la calabaza a la planta, es el momento de cosecharla. Siempre es mejor dejar un poco junto al fruto, aunque hay que tener cuidado de no manipularla, es decir, no cogerla por aquí, porque podemos causar heridas y esto hará que se conserven peor. Las hacer una receta curiosa con la calabaza. Se trata de una bebida, un té. Va a ser un té especiado, con leche, cremoso y muy reconfortante para este tiempo que empieza. Se trata del chai, pumpkin latte. Es una bebida que ha hecho muy famosa una cadena de cafeterías. Seguro que todos tenéis en mente al cual me estoy refiriendo. Es una de esas cafeterías a las que preferimos no acudir. La receta ya existía mucho antes. Evidentemente no la inventaron ellos y está basada en un pastel americano que se hace con pulpa con puré de calabaza y además se le añaden unas especias que es lo que le da la gracia al pastel en sí. Entonces, si os parece, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es cortar un pedazo de esta calabaza, porque evidentemente si la usáramos toda tendríamos demasiado té. No vamos a consumir tanto, con una parte suficiente. La hornearemos y con esa carne vamos a hacer un puré muy simple, machacándolo. Y a partir de ese puré tendremos ya el ingrediente principal para seguir elaborando nuestro té. No vamos a consumir mucho, pero bueno. Gracias por ver el video. Ya hemos hecho el puré, ahora vamos con el té, el chai. Podéis comprar la mezcla de té y especias ya hecha, ya sea granel o en bolsas, pero nosotros preferimos hacerla nosotros mismos. La mezcla de especias que hemos hecho para el chai tiene una rama de canela, cuatro trozos de un centímetro de jengibre, diez vallas de cardamomo, una estrella de anís, una cucharadita de pimienta negra y unos diez clavos de olor. Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y lo dejamos unos cinco, máximo diez minutos hirviendo las especias. Luego lo pararemos y añadiremos el té para infusionar. A nosotros nos gusta hacerlo nosotros mismos porque así podemos hervir un poco las especias y después infusionar el té. Mientras infusiona nuestro té, preparamos una cazuela y añadimos unos 200 gramos de puré de calabaza para acabar haciendo un litro de esta bebida. Le añadimos una pizca de sal. Rallamos un poco de nuez moscada. Media cucharada de extracto de vainilla y un cuarto de cucharada de jengibre molido. Le ponemos la leche al gusto. En este caso es leche de avena. Y aquí viene un pequeño truco. Para que el té nos quede bien cremoso y potente, vamos a añadirle un poco de espesante. Yo voy a utilizar almidón de maíz o maicena, pero podéis usar el que mejor os vaya. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis con la receta. Si es así, dejadnoslo en comentarios, nos encanta leeros. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!